y la mina, ah, ah, vos ahí tocás todos los botones todos los botones y ahí, ah viste cuando la mina grita, ah, en el jueguito ganás un montón de XP de experiencia ahí acabó, ahí acabó, el sexo es como el Goto War tú, 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 yo aprendí a tener sexo con el Goto War yo esa parte cuando tenía sexo con el Goto War estaba dos horas ahí aprendiendo, cuadrado, tirángulo, ahí después cuando estaba como una mina, obviamente me llevé el joystick, tipo yo tuve mi primera vez y le dije a la mina, ponete cuatro mira, esa es la sumisión mira, mira, dijo, ¿qué es el virgen? ah, así no es ¿qué? ¿qué así no es? acaba, dale, acaba ¿qué? dale, guacha dale, ¿por qué no gemís? no entiendo cómo funciona el Goto War es la clave del sexo dale, dale, R3 dale, R3